¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno anunció que se habilitarán albergues y centros de primera acogida para migrantes en el norte de nuestro país. Además, aumentarán los resguardos en las fronteras y crearán nuevos puntos de control y observación en sectores de mayor ingreso irregular de migrantes. Para ello, 50 efectivos policiales se sumarán a la frontera y hizo este trabajo, además de apoyo logístico y tecnológico de parte del Ejército. Desde el Ejecutivo anunciaron una serie de medidas humanitarias que incluirá centro de resguardos temporales ubicados en Colchane, Guara e Iquique. Sumado a esto, en conjunto con UNICEF, se instalarán albergues para niños y refugios en hostales donde se entregarán vouchers para alojamientos en lugares que estén asociados a la Organización Internacional para las Migraciones. Vamos a la mesa de conversación. El cuarto retiro, bueno, ¿cómo ha sido la constante desde que se iniciaron los retiros? El cuarto se ha tomado la agenda con bastante fuerza. Cada retiro ha tenido su propio foco en la agenda. El de este, el cuarto, que todavía está en discusión, no se ha aprobado, aunque se aprobó en la Cámara de Diputados, tiene el foco de los efectos macroeconómicos que puedan tener para el país, para todos, para los que saquen y los que no saquen, para los que tengan y no tengan, los que estén en el FPO o no estén. Pero sobre todo para las familias más pobres porque uno de los efectos real, directos que tiene es la inflación. Y sabemos que la inflación pega fundamentalmente a aquellas personas que utilizan más porcentaje sus ingresos en consumo. Eso afecta a la inflación. Bueno, pero tiene aspectos políticos también y es parte de lo que vamos a conversar con Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional. Y senador Francisco, buenas noches. Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están, Matías? Perdona que antes de comenzar quisiera referirme brevemente al anuncio que hizo el gobierno y que fue respondiendo al planteamiento que lo formularamos en el Comité Político el día lunes. Es fundamental mejorar el control del fronterizo. Era absolutamente ineludible hacerse cargo de la situación de los menores migrantes y ahí se trabajó básicamente a través del Ministerio de Desarrollo Social un convenio con la UNICEF para poder también atender a aquellas personas que están en la condición de inmigrante. Y por supuesto también lograr que los drones que hoy día posee el Ejército también estén a disposición para impedir que personas puedan ingresar clandestinamente. Nosotros hemos dicho en esta materia, firme y claro, que lo que estamos viviendo en Iquique es parte del fantasma de las malas políticas propiciadas por el gobierno de Bachelet y también por la irresponsabilidad del programa de gobierno de Boric. ¿Se le permite? Veo Francisco Chaguán que se ha leído la minuta que le entregó el gobierno a todos sus funcionarios. Usted no es funcionario del gobierno porque los argumentos que da el gobierno como argumento para atacar a la oposición son exactamente esos que usted dice. O hay mucha coincidencia. ¿Por qué dice Bachelet y Boric? A lo mejor yo mauté al gobierno. No, 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 no. Lo leí en ex ante porque es una minuta que el gobierno reparte entre su gente como argumento para echarle la culpa del problema de ahora a Bachelet y a Boric. No, déjeme contarle por qué digo aquí. Mire, a mí me tocó trabajar durante el primer gobierno del presidente Piñera en el primer proyecto de migraciones. Junto a la iglesia logramos levantar un proyecto para terminar con una legislación que databa de la década del 70 que estaba inspirada en el concepto de seguridad nacional. Era necesario tener una ley de migraciones que pudiera efectivamente compatibilizarse con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en materia de migraciones, derechos de los migrantes. Yo soy nieto de migrantes y por supuesto este es un tema que nos interesa desde la perspectiva y acá tenemos que compatibilizar el derecho de los países a ordenar su casa para tener una migración ordenada, segura y regular y por otra parte la posibilidad de acoger justamente con el amplio contexto del respeto a los derechos humanos a los migrantes. Le quiero contar lo que pasó durante el gobierno de Chile. Presentado el proyecto durante el primer gobierno del presidente Piñera durante el segundo gobierno de Chile no tuvo otra habitación alguna. Y le quiero contar cómo se... qué ocurre. Yo como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y también como miembro de la Comisión de Derechos Humanos se lo quiero señalar. Los migrantes se mueven por expectativas y lo cierto es que tener un programa de gobierno como el programa de gobierno de Boric que lo que apunta es a un perdonazo de aquellas personas que ingresan clandestinamente por supuesto que es una señal para aumentar la migración en Chile. Pero además fueron justamente esos parlamentarios los que propiciaron las indicaciones sobre turismo laboral que afortunadamente fueron rechazadas en el Senado. y fueron esos parlamentarios los que después recurrieron al Tribunal Constitucional para restringir las facultades de expulsión de aquellos migrantes que ingresaban clandestinamente al país. Por tanto, me alegra que el gobierno nos haya escuchado nuevamente respecto de poder atender la situación de las personas migrantes, generar los albergues, poder consultar respecto a la situación migratoria, si hay casos de reunificación familiar, propiciar aquello, pero ciertamente acá tiene que haber un mecanismo que nos permita asegurar una migración ordenada, segura y regular. Está bien. Yo creo que, bueno, que no crea, es lo evidente que es el Estado el que regula las fronteras, es el Estado el que organiza, es el que se hace cargo de las crisis. Cuando el Estado era administrado por la Presidenta Bachelet, era la principal responsable, el Estado se ha administrado por el Presidente Piñera hoy día, debe ser, supongo yo, el mayor responsable, el administrador del Estado. Y quiero dar una cifra. Pero un segundito, Francisco Chaguán, disculpe, pero el gobierno del Presidente Piñera no está empezando, le quedan algunos meses, alguna responsabilidad podrá tener, pero algunas cifras, porque parece ser que algunos creen que Chile es el tapón del océano, decir que todos están viniendo a Chile porque esto de los incentivos y que todos vienen. ¿Usted sabe cuántos migrantes hay en Perú, cuántos venezolanos hay en Perú? ¿Sabe cuántos hay? Absolutamente. Hay 800.000. ¿Sabe cuántos hay en Colombia? 1.750.000. ¿Sabe cuántos han entrado a Chile? 20.000 el último año. Entonces, tampoco es que estén todos viniendo acá porque les dieron la batería. Le quiero dar un dato adicional. Mire, en el último año, por primera vez, salieron más extranjeros que los que llegaron. Sobre todo en la colonia cristiana. Absolutamente. Hay básicamente un, si uno hace un balance, 14.000 extranjeros salieron más de los que entraron al país. Y básicamente lo que nosotros hemos llamado a atención, vuelvo a insistir, acá tenemos que compatibilizar los derechos humanos de los migrantes con la necesidad ineludible de que los estados... ¿Cómo se explica que estuviera gente viviendo en una plaza, en carpas, en la situación tan vulnerable sin acceso a baños, hasta el sábado pasado que ocurrió lo lamentable que todos vimos? Eso no ocurrió ni en el S3, ni en el S2, ni en el futuro gobierno eventual, sino que ocurría la semana pasada. Absolutamente. Y ese es el tema por el cual, como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, yo quiero poner el punto sobre la ley. Y es lo que levantemos al gobierno el día lunes y nos alegramos que finalmente las propuestas que nosotros formularamos respecto a los albergues, uno, respecto del traslado a las personas para la atención y particularmente la posibilidad de que pudiera conversarse una atención preferente también para los niños a través de un convenio con la UNICEF que tenía el Ministerio de Desarrollo Social nos parece adecuado. Por lo tanto, simplemente quería señalarle que acá el tema de la porosidad de nuestras fronteras, la porosidad de nuestras fronteras, que hoy día ingresan migrantes ilegalmente. ¿Qué pasa con el crimen organizado? ¿Qué pasa con los temas de seguridad nacional? Hoy día el Ejército tiene drones disponibles que están vigilando la frontera norte. Yo quiero pedir explicaciones respecto al tema. Le hemos pedido además que la ley de presupuesto se pueda revisar efectivamente cuál ha sido la eficacia y la eficiencia del uso de estos drones y también efectivamente cómo esto colabora para tener una política migratoria que además garantice la seguridad nacional. En los minutos que nos quedan de entrevistas son muy poquitos, me hubiera gustado hablar de cuarto retiro. Una sola pregunta, necesita, usted me corrige si no, para el quórum de aprobación de los tres quintos de la Cámara Alta el cuarto retiro necesita dos votos del oficialismo. O sea, para hacerlo simple, dos senadores oficialistas tienen que votar a favor del cuarto retiro. ¿Están esos dos votos? Lo que yo quiero señalar es que como presidente de Renovación Nacional estoy velando para que en definitiva tengamos los votos necesarios para que esta mala política pública que genera inflación, que genera que el costo se lo lleven los más vulnerables, finalmente los votos nuestros estén para rechazar. Y el llamado que hicimos firme y claro por parte del partido que resolvió una posición al respecto es la recomendación a nuestros senadores a que rechacen el cuarto retiro porque lo terminan pagando los más vulnerables, los más pobres y esto es lo que no se explica con toda la atención necesaria. El Banco Central ha señalado que tiene proyectado una inflación de un 5,7%. Esto significa que para los más vulnerables, los más pobres, el dinero se va a escurrir como agua entre los dedos porque los productos básicos como tú bien decías Matías, efectivamente van a subir de precio, particularmente el IVA. Aquellos que utilizan la mayor cantidad de su ingreso en compras de artículos de primera necesidad se van a ver bastante afectados, van a ser los más afectados y son los mismos los que no tienen fondos para poder retirar. Francisco Chabón, pero más allá de R.N. creo que me ayude a hacer una mirada en el Senado, en la oposición, perdón, en el oficialismo, ¿va a aportar esos dos votos para aprobar este cuarto retiro o no? ¿Qué vislumbra? Usted dice que R.N. no, pero usted conoce a sus compañeros. Sí, a ver, le quiero señalar no solamente respecto de la coalición, sino también respecto de la oposición. Hasta ahora, varios senadores de oposición nos han planteado entre pasillos que efectivamente es una mala política pública y que van a rechazar. el temor que tengo yo. La Gofeber, Insulza, Rincón, Goich, Letelier. Esos cinco están en el recuerdo. Montes, seis. El temor que tengo es que esta fiebre electoral, por una parte, segundo, que esta urgencia que pueda implementar la senadora Provoste, candidata presidencial, para generar una supuesta unidad de la coalición, termine generando una decisión irresponsable. Yo creo que el escenario del Senado es distinto. Yo creo que en el Senado hay más responsabilidad, que no hay pánico electoral y que en definitiva nos va a permitir tomar una decisión pensando en Chile y cómo fortalecemos el sistema de pensiones, sobre todo, Matías, si es que tenemos acuerdos para una reforma integral del sistema de pensiones. Yo creo nuevamente llamar al gobierno para preocuparnos de cómo resolvemos la reforma previsional más que finalmente seguimos debilitando los ahorros previsionales de los trabajadores. Veo que no tiene claro o no quiere revelar si es que habrá dos votos de su sector para apoyarlo. No le puedo asegurar. No, no, le puedo asegurar. ¿Qué? Le puedo asegurar que en nuestro sector no van a haber votos. No va a haber votos. Por lo tanto, va a fracasar en el Senado la... Bueno, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Usted dice que el voto es irresponsable. Son irresponsables los parlamentarios Tomás Galleguillos, Paulina Núñez, Virginia Troncoso, Pablo Prieto, Hugo Rey, Frank Sauerbaum, Sauerbaum, disculpe, Francesca Muñoz, Jorge Radjev, Bernardo Berger y Alejandro Santana, todos de su partido. No, y otros RN más. Durán, Durán, Morán, Yolivera, todos esos son RNs, el partido que usted dirige. ¿Fueron irresponsables esos diputados? Yo creo que, a ver, hay distintas apreciaciones. Pánico electoral de algunos, otros que puedan creer legítimamente, como también lo creemos nosotros, que es necesario incrementar con otros paquetes de ayuda a las personas que lo necesitan, pero no a través, y eso fue la posición del partido, no a través de seguir en mando los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Nosotros hemos pedido al gobierno capital para las MIPES, para los emprendedores. ¿Representan a RN? Esos diputados representan a RN. Si estuviéramos en un sistema parlamentario, RN no los presentaría en su lista a la próxima elección a estas personas si están fuera de la línea del partido. No estamos en un parlamentarismo, pero eso ocurriría porque los cargos, más bien, los cupos serían de los partidos y no de las personas. Claramente ellos no representan la posición oficial del partido. Y segundo, le quiero señalar que en nuestro país no existen órdenes de partido y por tanto nosotros no podemos forzar a los parlamentarios a votar en una u otra dirección. Pero quiero decirle que ellos claramente no representan la posición formal y oficial de la nueva situación. Francisco Chaguán, ¿le gustaría que en la Constitución se discutiera un sistema político que, por ejemplo, le otorgara más poder a los partidos para evitar a los díscolos y evitar que los gobiernos no tuvieran mayorías cuando tuvieran que gobernar? Miren lo que está pasando en Alemania, que gana la elección un partido socialdemócrata y para ser gobierno tiene que formar coalición en el Parlamento y llegar a tener mayoría en el Parlamento, si no, no va a gobernar. Eso permite que gobierno y parlamento vayan hacia el mismo sector y se pueda avanzar y no en esta trinchera que estamos hace muchos años nosotros enfrentados. A ver, Matías, lo que tenemos hoy día en nuestro país es un sistema político trabado. Trabado. Porque los gobiernos con mayoría relativa, es decir, los gobiernos con minoría en el Parlamento y sobre todo si es en las dos cámaras traban el sistema político. Es por eso que yo promoví y tengo presentado en el Parlamento una reforma constitucional para cambiar el sistema político de un gobierno presidencialista al extremo como ocurre hoy día a un régimen semipresidencial con mayor contrapreso entre el Ejecutivo y el Ejecutivo y un mayor concurso ciudadano en la política política. En teoría porque al presidente se le arrancan los parlamentarios de su sector con la facilidad. Hoy día más bien se habla de un parlamentarismo de facto que de un presidencialismo. Parece más mito. Estoy de acuerdo contigo. Es un mito el presidencialismo. Desde el punto de vista formal hoy día estamos viviendo un presidencialismo tenemos una constitución que garantiza un presidencialismo que ahoga porque en definitiva es el presidente el que establece los ritmos parlamentarios a través del sistema de urgencia. Es el presidente el que tiene... ¿Tampoco lo respetan siempre? En el Congreso tampoco lo respetan. Ahora está ocurriendo algo inusual. Está ocurriendo algo completamente inusual porque en definitiva el sistema se ajustó frente a un sistema político trabado. Yo soy partidario de un sistema semipresidencial con un presidente que sea jefe de Estado y con un primer ministro que sea jefe de gobierno y en definitiva nos permitiría haber resuelto por ejemplo la crisis política de octubre perfectamente con un cambio de coalición en el gobierno. Esa es la dirección en la que tenemos que avanzar y por lo menos el sistema semipresidencial el que yo apoyo como un Estado unitario descentralizado para acercar las tomas de decisiones a las regiones con gobernanzas regionales y gobernanzas locales que permitan efectivamente recuperar las confianzas ciudadanas. Francisco Chaguán senador de REN presidente de ese partido muchas gracias por recibirnos que estén muy bien muchas gracias Matías chao buenas noches pausa y volvemos estamos de vuelta en vía pública y de inmediato tomamos contacto con Pia Mundaka que es directora ejecutiva de Espacio Pública Pia buenas noches gracias por recibirnos ¿cómo estás? hola Matías muy buenas noches muchas gracias a ustedes por permitirnos contar sobre nuestro estudio sí por este estudio que hacen ustedes con Ipsos que justamente buscan ver cómo vemos el proceso constituyente miradas a un momento histórico interesante las percepciones que está teniendo la gente con estos más de dos meses de funcionamiento de la convención no sin tensiones no sin algunos dimes y diretes pero también con resoluciones que ya van tomando cause así es mira esta es la segunda entrega de un proyecto que busca levantar información datos cuantitativos y cualitativos sobre expectativas anhelos percepciones de información que tiene la ciudadanía la primera entrega la hicimos en febrero ahora esta semana estamos entregando los resultados de esta segunda tanto algo que creemos que es muy importante poder enfrentar los desafíos propios del proceso constituyente que estamos viviendo con información y a mi parecer muchas veces se enfrenta los desafíos de este proceso extendiendo los temores y las percepciones de cada uno de los actores involucrados en la discusión pública y generando conclusiones bastante totalizantes en muchos casos sobre aquellos y justamente con este proyecto queremos decir mira independiente de lo que a mi me gustaría a lo que a ti te gustaría los datos muestran esto y que muestran nuestros datos lo primero muestran que la esperanza sigue siendo el sentimiento más relevante dentro del proceso constituyente la esperanza tiene un aumento significativo respecto a la medición anterior aumenta de manera significativa también la incertidumbre esto yo lo he dicho bastante pero me parece bastante entendible que la esperanza aumente en sintonía con la incertidumbre aun cuando el primer lugar es claro para la esperanza porque me parece que son emociones muy simbióticas frente a la incertidumbre propio un proceso nuevo en el cual se están redefiniendo reglas del juego muy relevantes para el funcionamiento de nuestro país hay una opción por confiar por en este escenario donde no sabemos qué es lo que va a pasar hay expectativas hay un deseo de que esto salga bien y esto a su vez muestra que obviamente hay sentimientos negativos y uno no los puede desconocer pero no son mayoritarios ni los más relevantes aprovechando que ustedes tienen dos estudios si se pudieran comparar porque hemos visto algunas encuestas que hablan de que la convención ha decaído en el apoyo o en la confianza que la gente tiene en ella ustedes y este estudio que hacen con Ipsos de febrero a la fecha ¿revela algún cambio en la percepción de la gente en lo profundo que está haciendo la constituyente o no? Respecto a las emociones los cambios estadísticamente significativos son dos la esperanza sube en una dimensión relevante y la incertidumbre también los demás no tienen modificaciones relevantes para poder destacar dentro del estudio comparando lo que estamos presentando ahora con lo que señalaba que presentamos en febrero por supuesto la esperanza cuando la desagregamos es más fuerte en personas que se autodefinen de izquierda o personas que no se autodefinen ni con la izquierda ni con el centro ni con la derecha y es menor en personas que se autoreconocen como parte del espectro de la derecha otro dato que me gustaría destacar de manera relevante perdón un segundito eso que tú dices tú esta esta ¿cómo se puede decir? esta relación que tiene la distribución por opción política con opción política que alineando por opción política es más o menos obvio si uno piensa cómo está representado esos dos sectores así siendo bien grueso porque hablar de derecha e izquierda sabemos que son categorías que están superadas en muchas cosas pero en lo grueso la izquierda y la centro izquierda tienen una mayoría bastante grande sobre la derecha entonces la derecha no sabe si va a tener la posibilidad de defender los principios que le interesa que estén en la carta fundamental por eso quizás tiene más esperanza un sector que el otro sencillamente por la representación numérica sí pero eso también habla de que no creemos mucho en la capacidad de diálogo porque si yo creo que porque soy minoría me van a pasar por arriba no tengo una muy buena esperanza de la calidad del proceso la verdad es que Matías puede ser una interpretación la que tú señalas yo no creo que esto esté asociado a cuán representada está mi sector y en esto creo que más que ver si esto es porque está mi representante entró a la convención o no creo que tenemos el enorme desafío de lograr que este proceso genere esperanza pero luego esta esperanza se transforma en certezas por supuesto certezas de que van a generar cambios positivos para la vida de las personas que habitan nuestro país independiente del sector político en el cual se representan ahí hay una tarea importante cómo ciertos sectores empiezan a confiar están habilitados al diálogo y se van sorprendiendo con lo que va pasando dentro del mismo proceso constituyente y ahí el nivel de información la manera en la que acceden a lo importante de la convención yo creo que juega un rol muy relevante el interés de las personas es importante la medición nos aparece como un dato claro sin embargo los números conviven con discursos que aparecen dentro del levantamiento de información cualitativa de una crítica al tipo de información que le llega mediante los medios de comunicación el sentimiento de que primero informarse sobre el proceso constituyente es complejo pero además que las personas sienten que en muchos casos lo que se les presenta responde en muchas ocasiones a conflictos irrelevantes más que la discusión sustantiva del proceso constituyente yo creo que ahí hay una tarea de los medios de comunicación también de la convención indudablemente y de los distintos actores que son parte de la discusión pública que tienen que poner el acento en aquello que efectivamente está sucediendo pueden haber pero pueden haber personas posisperantes que quieran plantear distintos puntos pero cuánto de eso es importante dentro del trabajo de la convención y ahí hemos tenido distintos episodios en estos tres meses de funcionamiento que yo creo que nos levantan ciertas alertas de cómo ir contribuyendo y dejar de lado aquello y quiero retomar un dato que me parece muy relevante sobre todo por lo que señalabas tú respecto al diálogo porque les preguntamos a las personas cuál consideraban que tenía que ser la actitud más adecuada del trabajo de los convencionales y en estos resultados muy muy claro un 80% de las personas señaló que la actitud tiene que ser negociar acuerdos aunque implique ceder o renunciar a algunos temas a lo que uno cree no es una percepción de que el diálogo involucra que yo voy a triunfar sino que hay un entendimiento de que negociar dialogar llegar a acuerdos implica es inherente que algunos temas que yo creo que son importantes van a tener que tener matices y aquí yo creo que se reforzan dos cosas que muchas veces están en la discusión primero que nuestro país está polarizado y que como que no se puede hablar en este país y eso es claro y esto vuelve a reforzar otros estudios hasta la SEP de hace algunas semanas el estudio tenemos que hablar de Chile que también mostró lo mismo la ciudadanía desea que hayan conversaciones que hayan diálogos que hayan acuerdos si Pia claro te iba a mencionar está el estudio o el trabajo que hace tenemos que hablar de Chile este que hace irse con ustedes y hay una clara tendencia o una clara demanda de la población a que allí se debe producir diálogo aunque no todos salgan ganando entre comillas aquí hay que ceder hay que conseguir diálogo la pregunta y no sé si ustedes la hacen si es que la gente ve una correlación entre lo que pide y lo que ve que se está produciendo mira en los discursos sobre el consenso pese a que hay algunos sentimientos de que la discusión se puede entrampar para para las personas está la sensación de que la falta de consenso puede tener implicancias en la calidad del texto constitucional que vamos a tener en nuestro país que puede afectar en los tiempos y que eso obviamente tiene una implicancia en la posibilidad de lograr acuerdos hay una concepción del desafío o los costos que tiene el no dialogar y quiero hacer otro punto respecto a lo que nos aparece en el diálogo porque muchas veces pareciera que lo que pasa en la convención no es aquello yo creo que cuando uno revisa los datos las votaciones pareciera ser que hay bastante más diálogo del que termina apareciendo en la en la discusión pública y me alegra que así sea yo creo que hay un camino que la ciudadanía demanda y que al mismo tiempo el grueso de la convención al margen de que pueden haber tensiones termina siendo un camino que va en esa línea también Pia Mundaka esto va a ser un trabajo que ustedes van a ir haciendo y acompañando a la convención y si estos estos trabajos ustedes se los hacen llegar a la convención a su mesa si está sirviendo si la convención tiene interés de ver qué está pasando allá afuera cómo los están percibiendo a ellos este es un seguimiento que vamos a estar haciendo durante todo el proceso constituyente porque como te señalaba en un inicio para nosotros es muy importante contribuir a que este proceso sea exitoso es el camino institucional que nos hemos definido como país nuestro esfuerzo están en que esto salga bien cuando digo que esto salga bien no quiere decir que uno no va a reconocer aquello que está mal que hay que corregir pero nos importa que eso esté vinculado a datos y evidencia y no a sensaciones que uno quiere extrapolar a la discusión pública desde su fuero más interno aquello no es la línea de espacio público lo nuestro es la evidencia y por lo mismo tenemos proyectadas más entregas en esta línea que puedan ir contribuyendo a la discusión el estudio ha tenido muy buena percepción lo estamos haciendo llegar a distintas personas y por lo mismo también aprovecho el espacio de poder difundirlo acá y a la convención se la enviaron les interesó la archivaron también no sé si la archivaron Matías pero la recibieron les dieron algún feedback miren que bueno saber que está pasando esto te hago una pregunta ¿tú percibes que a la convención le interesa la percepción que tiene la gente de ellos? mi percepción es que sí obviamente que hay una preocupación porque también hay un entendimiento creo yo que el resultado del proceso constituyente no reporta únicamente a la calidad del texto constitucional que por supuesto que es muy relevante sino que a cómo vamos cuidando el proceso y cómo este proceso está vinculado a la ciudadanía si llegamos al final del trabajo del proceso constituyente con un gran texto constitucional pero que no tiene vinculación que las personas no se han enterado que no están informadas que no saben qué ha pasado ahí que no lo sienten como propio el por qué iniciamos este proceso no va a tener una respuesta efectiva y también tenemos que recordar que vamos a enfrentar un plebiscito de salida por lo mismo esto es forma y fondo y hay que cuidar ambas dimensiones Pia Mundaca directora ejecutiva de espacio público me imagino que en la página de ustedes de espacio público está este estudio de opción por si alguien quiere revisarlo más en profundidad ¿no? Muchas gracias por el paso Matías porque efectivamente en www.espaciopublico.cl está este estudio está también el anterior está la base de datos para quienes los quieran trabajar y en nuestras redes sociales puedan ver también gráficas que van destacando algunos datos que nos parecen muy relevantes Gracias Pia muy buenas noches Muy buenas noches Matías Chao, chao que esté bien Y protéjase de la delincuencia con Tepille vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarma Tepille con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar No sea usted la próxima víctima y contráteros en Tepille.cl Hacemos una pausa y volvemos Espérenos Repetir tareas es latero es improductivo hace perder tiempo Bueno, esas tareas ya se pueden automatizar con Rexmas el mejor software de remuneraciones de Chile el único con tecnología que automatiza tareas más simples rápido y eficiente conoce más en www.rexmas.com Vamos a la pantalla Y en la pantalla revisamos nuestro portal de noticias 24 horas punto CL y la noticia que esté encabezando en este momento la más destacada tiene que ver con mire tercera semana consecutiva al alza todas las bencinas suben 6,3 pesos por litro ¿Qué me dice usted? Hacemos una pausa y volvemos Espérenos y para hacer más franca una piel protéjese de la delincuencia con Tepillé vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarma es Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar no sea usted la próxima víctima y contrateros en Tepillé punto CL nos vamos a nuestra pantalla del estudio y revisamos el tiempo partimos por la temperatura de este momento en la región metropolitana el termómetro marca 11 grados coma 5 11 grados y 5 décimas el cielo está nublado pero para mañana y pasado jueves y viernes en esta región tendremos cielo despejado mañana con 22 grados de máxima probable y el viernes el cielo estará más bien parcial pero una máxima probable de 21 grados vamos a otras dos regiones del país en Los Andes la región de Valparaíso estará despejado y la máxima probable será de 23 grados en cambio en Punta Arenas en la región de Magallanes en el extremo sur de nuestro territorio habrá chubascos y la máxima probable estará en los 9 grados un día como hoy pero en el año 1998 Shakira lanzó ¿Dónde están los ladrones? su cuarto álbum de estudio contiene éxitos clásicos de la cantante colombiana como Ojos así ciega sordomuda e inevitable canción que escuchamos ya de fondo para la crítica ¿Dónde están los ladrones? es considerado como uno de los mejores álbums de su carrera y del pop latino ojo no solo de Shakira además es el disco más vendido de toda la carrera de Shakira para febrero de 2009 había vendido 7 millones de copias alrededor del mundo otro reconocimiento que tiene este trabajo de Shakira fue en 2020 cuando la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 496 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos no es poco ¿no? con Shakira despedimos vía pública hoy muy buenas noches a